Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Sixie, hoy arrancamos con la guía de Thorn, este personaje que bueno, lleva ya un tiempo dentro del juego, porque bueno, los que tenían el Battle Pass ya la han podido jugar bastante, y lleva poquito para la gente que se la ha podido comprar con fama, que yo creo que lleva pues desde hace una semana más o menos, bueno no sé cuándo estaré publicando el vídeo, pero más o menos una semana, desde que salió, y creo que es un buen momento para lanzar la guía, ya que yo he aprendido a usarla bastante bien, y creo que es un personaje que hay que jugar de forma bastante inteligente, y eso me gusta. Así que nada, os voy a enseñar un par de mapas donde colocar sus gadgets, un par de defensas, y luego en tema de equipamiento y demás, pues sencillamente podéis llevarla como queráis, eso sí, añadirle reductor de fogonazo y asa angulada, ya que es un arma que en cuanto a recoil no tiene casi nada. En todo caso, podéis probar a lo mejor con freno de boca, porque la primera bala es la que más recoil tiene, pero vamos, tampoco es un arma que tenga muchísimo recoil, que digamos. En cuanto a su gadget, su gadget lo mejor que vamos a poder hacer para combinarlo es llevar alambres, ya que estos reducen la movilidad, y así conseguiremos eliminar a más enemigos con su carga, y luego además podemos combinar este personaje con Lesion o con Melushi, que hacen un combo buenísimo para también llevarnos a los enemigos por delante. Así que nada, vamos allá, vamos a colocar las primeras zones, las zones que a mí más me gustan, y bueno, como consejo también os diré que los mejores sitios donde también podéis colocar zones es en sitios donde se entre saltando o desde una altura, como por ejemplo una claraboya o una ventana, cuando la estamos saltando, como por ejemplo, este es mi muro, esta barra que la saltamos así, pues lo he dicho, si ponemos una zone por ejemplo aquí, esto va a ser los mejores sitios, ya que cuando estemos más o menos a esta altura se activará, y nos llevaremos la kill bastante easy. Pero bueno, yo os voy a enseñar un par de sitios, os los muestro, y más fácil. Primera zone que vamos a colocar defendiendo arriba en café, con unos alambres, vamos a colocar una zone justamente debajo de la bomba. Esta zone es difícil de romper, desde aquí tienen que piquear y buscarla, desde aquí no la van a ver, y cualquiera que salte por la claraboya caerá a manos de este gallo. Está muy bien para evitar cualquier tipo de rush desde la zona de claraboya. La siguiente zone que vamos a colocar es esta de aquí, una zone que ubicamos en esta columna, si la acompañamos con un lesión vais a matar muchísimo, y aquí lo que vamos a conseguir es que cualquiera que salte desde la claraboya y se echa a la derecha, porque se van a tirar apuntando ahí y se echan a la derecha, esto se active y les esfuerce o bien a buscar la zone para destruirla, porque ya sabéis que se puede romper, o bien les obligue a exponerse, porque cuando estos activen no van a poder estar aquí cubiertos, ya que la onda expansiva los va a matar, llega más o menos hasta aquí. Entonces si están en esta zona, palman, tienen que o bien exponerse por aquí o bien exponerse por aquí, así que esta zone funciona muy bien. Lo dicho, si la combinamos además con unos alambres, tremendo las skills que nos vamos a llevar. Un woo de lesión también, porque según caigan aquí se van a pinchar y según se pinchen se van a cubrir aquí a quitarse el pincho, pero claro, si te cubres aquí a quitarte el pincho, explotas. Entonces quedaros también con este truco, que está muy guay, y lo mismo aquí. Pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque claro, yo pongo aquí los alambres y ¿dónde escondo la zone? ¿En el techo? Está muy poco ángulo, ¿no? ¿Dónde podemos esconder una zone? Pues ojo a este pequeño truco, y es que si rompemos esto, ahí, podemos esconder la zone debajo de la caja. Entonces desde arriba, desde la altura, no se va a poder ver la zone porque está escondidita debajo de la caja de cartón. Obviamente si dronean la pueden ver, pero de serie es una zone muy buena. Eso sí, tener cuidado de no romper la caja como a mí me ha ocurrido. Así que estas son las tres zones que yo colocaría en esta zona superior. No voy a dar más, se pueden colocar en más sitios, se pueden colocar en más sitios, por ejemplo, debajo de este mueble o cosas así. Pero yo no voy a enseñaros un millón de sitios por zone, quiero enseñaros simplemente algunos en las defensas más comunes. O sea, tres, perdón, en las defensas más comunes. Vamos ahora con esta zona, aquí. Una zone muy buena, cuando estamos defendiendo abajo, es debajo de esta mesa. Ok, ahí está. Colocando una zona debajo de esta mesa, lo que vamos a conseguir es que los enemigos, cuando entren por la ventana, la activen y se vean forzados a pusear el pasillo. Así que bueno, una zone, ya os digo, que funciona muy bien, muy difícil de romper. La podéis colocar en la ventana si no os queréis complicar, la verdad. Otra zona que funciona bastante guay es la de la ventana. Ok, aquí justo en la ventana, por si les da por saltar. También va a funcionar muy guay. Ya os digo, todas las que sean saltando en ventana van muy, muy bien. Ok, y luego ya si queréis ponernos un poquito más traijardines, ¿vale? Si queréis esconder las zorns un poco más, pues eso, rebuscadas. Aquí, en la zona de cuadrado, también podemos colocar una zorn ahí debajo, que ayudará a que no se pueda plantar en los plantes de fault. Ahí tenéis tres zorns, que ya os digo que van muy guay, y que yo creo que os pueden dar muy buen resultado en esta zona inferior. Estas son más pasivas, estas otras zonas eran más agresivas, porque buscaban más el tradeo inicial. Estas buscan más el tradeo a posteriori. Pero bueno, yo creo que van bastante bien. También podéis colocar aquí y aquí alguna, si no queréis jugarlas tan pasivas. Y bueno, esto es en el mapa de café. Vamos ahora a Clubhouse. Pasamos al sótano de Clubhouse. Aquí os voy a enseñar a colocar zorns solamente en el sótano, porque me parece el mejor sitio para colocar zorns. Una con la que mato prácticamente siempre es esta de aquí. Porque por algún motivo que desconozco, aunque el enemigo esté aquí, la zona lo mata. Yo creo que es porque asoma por ahí un poquito y porque si tú estás huyendo, imagina que activas aquí la zorn y te echas para atrás. Tus pies están aproximadamente en el tercer escalón y la zorn en el tercer escalón como que te mata. No sé, es muy extraño, pero bueno, funciona. Así que zorn en ese techo, chicos, y alambres un poquito adelantados. ¿Por qué un poquito adelantados? Porque el enemigo activará la zorn cuando esté golpeando el alambre. Entonces, si intenta echar para adelante, se va a aturdir. Y si intenta echar para atrás, le matará la zorn, ¿vale? Entonces, siempre los alambres nunca en medio de la zorn, sino un poquito adelantados a esta. Siguiente zorn que también funciona muy bien, esta de aquí, ¿ok? Es una zorn que queda disimuladísima porque parece una pieza más de este regulador de temperatura. Debe de ser, no sé, bueno, lo que sea esa mierda, ¿vale? Lo mismo, alambres un poquito más adelante y ahí tendremos la zorn. Y por último, una zorn que yo creo que funciona muy bien es esta. Tan sencillo como colocarla en el mueble donde se va a plantar. Podéis esconderla un poquito más si queréis, ¿vale? Colocándola aquí. Entonces, cualquier enemigo que venga aquí a plantar, se le va a activar la zorn y vais a ganar ese pequeño tiempo que le vais a forzar a cambiar de posición a la hora de, bueno, de plantar ese rax. Ya os digo, tres zorns, todas muy seguidas, pero muy efectivas. Estamos ahora en Oregón y aquí vamos a colocar zorns, pero únicamente en la parte superior. Creo que en la inferior zorn no es el mejor pick. Aunque yo os digo que creo que es buen pick en general. Es como Thunderbeard, que son personajes que están bien siempre en todos los puntos. Pero sí que es verdad que gana más fuerza en esta parte superior. Así que yo os recomiendo encarecidamente que mejor la juguéis en esta parte de arriba. Bueno, aquí las zorns que he estado probando. Muchos me habéis recomendado la de este sofá, pero a mí no me termina de gustar. En todo caso, la colocaría mejor ahí. Pero bueno, muchos decís de jugarla en sofá, pero a mí no me termina de convencer. Así que os voy a colocar las zorns que a mí me dan mejor resultado. Alambres en ventana doble y zorn a la altura media, ¿vale? Aquí al lateral. Esto ya lo expliqué en un vídeo. ¿Por qué en ese lateral y no encima de la ventana? Porque cualquiera que entre, si activa la zorn, lo que va a hacer va a intentar huir hacia la derecha. Y si huye hacia la derecha, esto sigue alcanzándole hasta llegar aquí. Entonces, si la colocásemos aquí, por ejemplo, el pisar alambre huye hacia la derecha y a poco que esté aquí ya se cubre de la explosión. Pero si está aquí, no se cubre tan fácilmente. Así que zorn ahí con alambres. Luego, esto. A ver, bueno, vamos a poner este. Esta de aquí, muy básica. Alambres también. Y zorn en esta lateral. Una zorn muy sencilla. Bueno, ahí justo se ha bugueado. Vamos a colocarla mejor ahí. ¿Vale? Una zorn muy sencillita. Que lo que va a hacer va a ser eso. Cualquiera que salte por aquí se le va a activar y le va a forzar a intentar moverse por esta zona en lugar de volver a subir. Así que bueno, ahí la tenéis. Bueno, podéis también, si queréis, si queréis jugarla un poquito más agresiva, podéis abrir esta hatch, que yo ahora no puedo. Y con la hatch abierta podéis esconder una zorn en esa lámpara un poco mejor. Yo es que la estoy tirando mal porque la tengo que recoger. Pero bueno, vosotros la podéis colocar, pues eso, un poquito mejor. Así, por ejemplo, no se ve. Ahora lo que pasa es que ya veréis que no puedo recogerla. Ah, pues sí, mira. Vale, esta zorn también funciona bastante bien porque si avanzan, se activa y por aquí no van a poder pasar. Tienen que volver por este caminito. Entonces los forzáis a ir por aquí. Entonces a poco que estéis aquí jugando y escuchéis la zorn, sabéis que el enemigo va a estar ahí porque si no lo mata la zorn. O sea que tiene que estar en esta zona. Así que ahí tenéis dos zorns en este pasillo. Mira que he dicho que iba a explicar solo una por punto, pero se me da. Luego, si estáis jugando solo Q o si veis que vuestros compañeros no han puesto alambres ni nada aquí, una zorn muy recomendada es esta. No va a matar a nadie. Podéis poner alambres si queréis de nuevo por aquí. No va a matar a nadie esta zorn, pero nos sirve de aviso para si estamos jugando, pues imaginaos que estamos aquí jugando top anchos y escuchamos la zorn. Sabemos que alguien viene por blancas, ¿ok? Sin necesidad de tener alambres ni nada. O sea, sirve de aviso. Pero bueno, si lo que queréis es matar, lo mejor es ventana, alguna de pasarela y una que funciona también muy guay es esta. ¿Vale? Porque muchas veces los enemigos fichean y se meten aquí a plantar. Entonces cualquiera que se meta aquí a plantar en el plan hop, pues se le va a activar. Quizás no lo mate, pero le va a forzar lo bicho a cambiar de posición e intentar pues eso, tener que plantar más tarde o tener que jugar al trade. Y vamos a acabar con también un par de zorns en chalet. No os doy más porque si no yo creo que saturo el vídeo de zorns. Ya en un futuro haré spots y os traeré zorns. Chalet, hay unas zonas que me han funcionado muy bien. Esta de aquí funciona de locos porque cuando abren aquí, cualquiera que intente plantar, lo mismo que en el mapa de Clubhouse. Se va a activar la zorn. Zorn hace ruido. Ahora no sabía que zorn hiciese ruido. Muy flojito pero hace ruido. Entonces bueno, seguramente le acaben subiendo ese ruido la zorn para que sea menos efectiva. Pero bueno, la zorn ahí, si queréis también podéis colocar otra en esta viga. De esta forma pues activarán dos zorns. O podéis colocar una en la viga o una abajo solo y ya está, como queráis. O una y una o las dos juntas. Luego más zorns que funcionan muy bien. Esta por algún extraño motivo funciona súper bien. Zorn en esta viga, cualquiera que avance por aquí, se muere. O sea, funciona muy bien. He matado muchísimo con esta zorn, muchísimo. Así que os la recomiendo. Igual que os recomiendo esa zorn, os recomiendo otra en otra viga. ¿Vale? Ya está, no tiene más historia. También podéis colocar si queréis una ahí. Pero bueno, esa no funciona tan tan bien. Yo colocaría dos zorns en vigas y otra en la brecha. No tiene más historia. Y os digo, esto funciona mejor de lo que parece. Así que nada, estos son los spots que quería traeros con zorn. Espero que os haya gustado mucho esta mini guía. Esta zorn, por supuesto, cuidado porque es de ventana, se rompe. Colocadla bien aquí o bien en la siguiente viga. ¿Vale? Y bueno, también podéis colocar, perdón, otra aquí. Que funciona muy bien. Bueno, de general, en cualquier ventana funciona muy bien la zorn. ¿Ok? Pero bueno, espero que os haya gustado esta pequeña guía. Que le deis bastante uso. Y nos vemos, chicos, por aquí. En rango de diamante 4. Y en un próximo vídeo. Chao, chao. Y Merry Christmas, chavales. 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 ¡Gracias!